Con 20 hechos de sangre cerraron las estadísticas criminales de la Policía Nacional Civil el 20 de junio. Los datos son verdaderamente alarmantes y gracias a estos penosos números, Usulután ahora es el departamento más peligroso de la zona oriental. La población no es ajena al problema. Muchos aseguran sentir temor de la inseguridad. Mejor no hablemos nada de eso porque estamos mal. Estamos malísimos. Por si es porque tanta muerte. Por ejemplo, yo salí a las 8 o las 10 de la noche antes y no había problema. Iba a visitar a la cipota, a mi mamá. Y ahora, ¿cómo me dan ganas de salir de esa hora? Estoy encerrado y en mi casa. Porque si no me dan la madre, porque no regaló una cora, me dan. ¿Qué está mal todo lo que están haciendo? ¿Se siente segura cuando anda en la calle? No. ¿Por qué? Porque anda el presentimiento de que no puede llegar a pasar algo. No me siento segura. Porque ni aún en los buses. Porque uno va con aquel miedo de que vayan a salir al encuentro. Porque yo ya pasé eso. Otros han perdido la fe en las instituciones de seguridad de nuestro país y en las políticas implementadas hasta el momento y prefieren refugiarse en sus creencias religiosas. Pero otros critican duramente la pasividad del Estado ante los altos niveles de criminalidad. Pues mire, lo que yo le puedo contestar es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Uno. Segundo, de que la criminalidad se ha aumentado tal vez por falta de organización de los que gobiernan, ¿verdad? Y pienso yo que el que piensa gobernar en el 2014 tal vez se pone las pilas en querer gobernar mejor porque los políticos son bien tremendos pero me voy a reservar esas críticas, ¿verdad? Pero sí les he de decir que es cumplimiento de la palabra de Dios. Incluso como a dos cuadras de aquí para arriba me asaltaron hoy hace poco y iban unos policías como a dos cuadras y yo les dije que me habían asaltado y les enseñé a dónde iba corriendo el ladrón y resulta de que no hicieron nada. ¿Deberían de actuar severamente las autoridades? Lo que yo opino es que deben de actuar inmediatamente porque a veces cuando uno pone las denuncias ellos se quedan bien calmaditos ya hasta la hora, las dos horas después de que ha pasado el hecho dicen a tomar cartas en el asunto y eso no tiene que ser así. Está generando, yo lo considero, por la niñez que hay en este país la niñez le están haciendo mucho daño y entonces los hombres como hay 16 años de cárcel para aquel que viola a una niña entonces tratan de matarlos. Otra situación, considero yo que la violencia que hay hay mucha codicia. Estas personas esperan inclusive de quien tome las riendas del gobierno a partir del 1 de junio del 2014 una política de seguridad severa contra los criminales haciendo alusión a los tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez y su ley de ojo por ojo y diente por diente. Hay una cosa de lástima que las leyes no están bien ahora porque si hubiera sido en el tiempo de Martínez el que mataba lo mataban quitaba una mano le quitaban la mano pero dale y ya no vuelven y es difícil eso. Pues mi opinión es verdad de que tal vez esté la seguridad de los policías, de las fuerzas en el país no están cumpliendo con su verdadero trabajo que tienen que cumplir y lo que estamos viviendo ahorita se debe también a mucha delincuencia por parte también porque ahora hasta los policías se ven involucrados en esto y algo verdad decir de que si tal vez el gobierno pusiera otros medios como verdad contrarrestar la delincuencia yo creo que viviríamos más en un país más seguro. Cuando sale la calle ustedes se sienten seguros. La población usuluteca ya no se siente segura y está perdiendo la confianza en las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad hasta el punto de pensar que la Policía Nacional Civil está confabulada o infiltrada con la delincuencia y el crimen organizado. Informo para Noticieros Sucesos José Fijil